Bueno, vamos a empezar un nuevo episodio y voy a empezar con algo que ha pasado la semana pasada, que fue Dani Mateo, colaborador de Wyoming, en el programa que se hace de lunes a jueves, dice que ha pasado una semana muy difícil, el miércoles por la noche lo que empezó como una divertida fiesta se torció y desde entonces habla triste, está arrepentido de lo que hizo, los periodistas, humoristas también lloran, claro que la culpa no fue la suya, se disculpa o autosculpa, sino también de los guionistas poco acertados que le escribieron unos fistes sobre el sindicalista andaluz Andrés Bódalo, que había entrado en prisión ese mismo día, mofándose de él y de sus compañeros. Mateo no necesitó más de tres minutos en su sesión diaria en el intermedio de la fiesta para reírse por analfabetos ignorantes y gordos de Bódalo. Y uno de sus compañeros del SAT partió de un Twitter de la diputada andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, en el que está relacionada y relacionada a Miguel Hernández con el caso de Andrés Bódalo, para denunciar el carácter político y singular del caso de Jirenense, también miembro de la formación. Antes de iniciarse con los chistes apuntó con seriedad que a Bódalo se le encarcelaba no por sus ideas sino por agresiones y que es normal en un régimen democrático, atendiendo a sus derechos con la justicia. Lo que quizás no supiera Dani Mateo es que en el juicio a Andrés Bódalo, por el que ha sido condenado y está en prisión en este momento, que no es cosa de risa, señorito Dani, pues Bódalo, por el que ha sido condenado, no se le ha permitido que presentara en su defensa pruebas, entre ellas, vídeos del momento que demuestran que el compañero Bódalo no ha rendido en ningún momento al edil socialista que le denunció en el contexto de una protesta jornalera, de lo que tampoco parece terminar de enterarse el señorito Mateo, es que esta, la democracia se encarcela gente por sus ideas, aunque se diga que son por sus actos, y que el derecho no es otra cosa que la voluntad de la clase dominante de la ley. Y otra cosita, que Miguel Hernández no era de Jaén, le hubiera dado igual, era de Orihuela, Alicante, esos son los que se la dan de cultos, aquí estamos para decirlo, porque nos parece súper indignante lo que está pasando con el compañero Bódalo, después de un montón de tiempo, tiene familia, tiene hijos, y no ha agredido a nadie, estaba luchando por los jornaderos de la CAC, que necesitan trabajar para dar de comer a sus hijos.